Esta semana las principales organizaciones opositoras del país, organizadas en torno a la Coalición Nacional y a la Alianza Ciudadana, se unieron para rechazar el proyecto de reformas electorales del Frente Sandinista. Conversamos con Violeta Granera de la Coalición Nacional sobre la expectativa que existe en el país en torno a una posible alianza opositora para presionar, enfrentar y derrotar a la dictadura Ortega Murillo. Y esto fue lo que nos dijo. Violeta, esta declaración conjunta que suscribieron las organizaciones de la Coalición Nacional y de la Alianza Ciudadana rechazando la reforma electoral del FSLN ha generado algunas expectativas entre el electorado azul y blanco. ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, yo creo que efectivamente este es un cambio de timón en la dirección correcta. Creo que ha sido muy importante que hayamos suscrito ese documento que si sumamos, que tiene antecedentes, ¿verdad? Con el documento que firmaron los candidatos y candidatas a la presidencia y con el documento que acaba de sacar el JEPRE. El antecedente es ese, un esfuerzo que hicimos porque hubiera una sola firma, un solo documento. Eso no se logró en este momento, pero significativamente demuestra que cuando hay voluntad y cuando se entiende la necesidad de unidad se puede ir avanzando. Los siguientes pasos son definitivamente avanzar en el tema de la alianza electoral. Probablemente esa alianza electoral tiene que estar lista en mayo. Este rechazo conjunto a las reformas del régimen abre esa posibilidad, pero hay que acelerar el paso. Ahora, si están de acuerdo en esos objetivos, ¿qué les impide reunirse cara a cara y acordar una estrategia, una posible unidad en la acción? Yo creo que esto ha sido un proceso complicado, Carlos Fernando, por razones que no tienen mucho que ver con el interés nacional. Nosotros en la coalición nacional tenemos rato de estar insistiendo en que hay que sentarse. Yo creo que este documento abre esa posibilidad. No creo que hayan obstáculos reales para hacerlo. Y sobre todo, la imperiosa urgencia que tenemos de resolver este asunto y el entusiasmo que generó, lo que la gente ha venido demandando desde hace tanto tiempo, nos tiene que facilitar el que nos sentemos pronto ya a acordar asuntos concretos, entre ellos la estrategia para empujar las reformas que necesitamos. Hace un momento, en este programa, Juan Sebastián Chamorro hablaba de la competencia interna en la Alianza Ciudadana para seleccionar el candidato presidencial en la que él está participando. ¿La coalición nacional va a proceder a convocar a su propia elección interna? Nosotros tenemos ya un mecanismo, un documento que establece los elementos claves para el procedimiento, para el método nuestro. No lo hemos querido impulsar todavía porque estábamos con la expectativa de que pudiéramos hacer un solo proceso, que es lo sensato, en mi opinión, y que inclusive hemos dicho que se podría hacer este proceso en el marco de la Carta a Nicaragua primero, que firmaron todos los candidatos, salvo los últimos, que perfectamente, creo yo, podrían firmar, y eso evitaría que hubieran dos procesos paralelos, uno de un bloque y otro del otro. Eso es lo que estamos discutiendo en este momento. Pero si esto no se logra, pues sí, nosotros ya tenemos listo un procedimiento que le pone el mayor peso a la voluntad popular, es decir, a las encuestas, a la opinión de la gente. Y creo que esto también es un elemento que destraba la posibilidad de una alianza electoral cuando le damos el poder a la gente y no pretendemos que sean las cúpulas de las organizaciones las que decidan. Si la Alianza Ciudadana escoge un candidato por un lado y usted otro, ¿cómo van a elegir el candidato único? ¿Van a ir a una tercera elección o van a competir por separado ambas alianzas? Nosotros en la coalición estamos clarísimos, Carlos Fernando, que sería una máxima irresponsabilidad con el pueblo de Nicaragua, con el sufrimiento del pueblo de Nicaragua, el ir en dos bloques. Aquí sí o sí tenemos que encontrar la forma de hacer una alianza electoral entre el PRD, que es el Partido Nacional de la Coalición Nacional, y CxL, que es el Partido Nacional de la Coalición Ciudadana. Lo ideal sería no tener que estar perdiendo el tiempo. Estamos trabajando y luchando porque eso no sea así, porque podamos hacer un solo proceso. ¿En la construcción de ese vehículo electoral es una alianza entre iguales? ¿Son todos pasajeros con el mismo boleto? ¿O hay pasajeros de primera, segunda y tercera clase? Yo creo que la Nicaragua de ahora está exigiendo un cambio en la manera de hacer la política tradicional. Aquí ni los partidos políticos ni nadie realmente puede arrogarse un esfuerzo que ha sido principalmente del pueblo de Nicaragua. Es el pueblo de Nicaragua el que se ha expuesto, el que ha sufrido, el que levantó esta revuelta. Y los partidos políticos únicamente, y las mismas organizaciones, somos vehículos, algunos institucionales para el tema electoral y otros para la participación ciudadana que logre involucrar a toda la población y que entusiasme a la gente por dar esta batalla. Entonces no creo que es el momento de estar haciendo calificaciones entre nosotros. ¿Cómo van a seleccionar a los candidatos a diputados? Les preguntamos a la Alianza Ciudadana y dice ese tema no lo hemos tocado. En la coalición existe, en algunos sectores, en la Unidad Nacional, por ejemplo, una lista de precandidatos que están dispuestos a ir a una competencia. Pero ¿cómo los van a seleccionar? Sí, nosotros en la Unidad Nacional tenemos un procedimiento absolutamente democrático, tal es el compromiso que tenemos en la Unidad Nacional. Es un procedimiento de postulaciones, que es lo único que ha habido hasta la fecha. Va a haber un periodo de impugnaciones, creo que estamos en ese momento. Y luego va a haber una elección a través de un colegio electoral que tenemos en la Unidad Nacional con 10 miembros de cada una de las organizaciones. O sea, un colegio electoral de 2.000 personas, que son las que van a votar por los postulados a esos cargos de servicio público. ¿Cómo lo van a hacer las otras organizaciones de la coalición nacional? Pues todavía no sabemos. Pero al final van a pasar por un procedimiento democrático, público, como el que estamos haciendo para las candidaturas a la presidencia. Es decir, no importa de dónde vengan lo que nos interesa a nosotros, es que la gente confíe en esas personas. Y eso solo se puede hacer consultándole a la gente. ¿Van a negociar cuotas de ubicación de candidatos a diputados entre CxL, el PRD, la Alianza Ciudadana, la coalición nacional? ¿Por qué se resisten a hablar de ese tema? No, no hay resistencia. Lo que no ha habido es posibilidad de sentarnos, como hemos estado demandando desde hace bastante tiempo. Yo creo que definitivamente tiene que haber una conversación al respecto, pero sobre la base de candidaturas que tengan respaldo popular. Esa es la clave, Carlos Fernando. Al final no importa si los diputados van a venir de un grupo o de otro. Lo importante es la idoneidad de esos diputados, que sean gente probada, proba, que no se vaya a vender al régimen y que pueda ser consecuente con el objetivo que en realidad todos compartimos, de pasar de esta dictadura a un periodo de transición democrática que tiene retos grandes. Estamos hablando de unas elecciones sobre las cuales no hay condiciones en este momento, ni libertades públicas para reunirse, para movilizarse, ni tampoco un sistema electoral confiable. La coalición presentó a través de IATAMA 18 objeciones a la reforma del FSLN y asimismo 18 propuestas. ¿Tienen ustedes alguna expectativa de que el Frente Sanitarista, que controla la Asamblea Nacional, aceptará hacer una reforma electoral democrática? Mira, esto no es un asunto para nosotros de expectativa, sino de derecho, de forzar, de empujar. Nosotros estamos convencidos de que tenemos que dar la batalla para lograr apertura y tener unas elecciones como las merecemos y como lo establece la Constitución de la República. Por eso no podemos quedarnos inactivos. Tenemos que hacer no solo el rechazo a ese adefecio jurídico que presentó el régimen, sino también la propuesta que además es una propuesta de enorme consenso, Carlos Fernando, no solo a nivel nacional, sino también recoge todas las propuestas que están en la resolución de la OEA y en los planteamientos de la Unión Europea. Para la población que se dirime en este dilema, ¿vale la pena votar si se van a robar el voto? ¿Vale la pena votar si no habrá observación electoral? ¿Qué es lo más importante de esas reformas que están demandando? Nosotros nunca hemos dicho que vamos a ir a unas elecciones, a una farsa o a un circo electoral. Estamos peleando porque sean unas elecciones que por lo menos nos den el resquicio, el espacio para defender el voto ciudadano. De otra manera, eso no tiene ningún sentido. Ya tenemos bastante experiencia en las farsas electorales. Nosotros creemos que hay varios puntos, pero para resumir, uno que tiene que ver, lo primero es la despartidialización del Consejo Supremo Electoral. No solo el cambio de magistrado, sino toda la estructura del Consejo Supremo Electoral. Tiene que revisarse el padrón electoral. Tiene que haber verificación ciudadana para tener transparencia. Tiene que haber observación nacional e internacional irrestricta. Y tiene que haber una clarificación sobre la gran discrecionalidad que en este momento tiene el Consejo Supremo Electoral en cuanto a las normativas. Pero además, se necesita atender el tema de sedulación. Creo que esos son quizás los aspectos más importantes. Por supuesto, esto presupone que no se apruebe esa oprobiosa propuesta del Frente Sandinista, que no solo no recoge ninguna propuesta, sino que más bien significa un retroceso en cuanto a las posibilidades de libertad y de transparencia en un proceso electoral. El 18 y 19 de abril, conmemorando tres años de las protestas y protestando también contra la masacre, hubo muchas expresiones de protestas en distintas partes del país. También hubo más de 300 agresiones, violaciones a los derechos humanos, decenas de detenciones y agresiones contra incluso familiares de las víctimas de la represión. ¿Puede la resistencia cívica ejercer presión hoy en esas condiciones para arrebatarle al régimen esa reforma electoral? Bueno, es bastante difícil, como lo hemos visto. Aquí la resistencia ciudadana jamás ha muerto. Aquí está viva la llama de abril. Y eso, esta conmemoración y los hechos que acabas de mencionar te demuestran que está latente, que la gente quiere manifestarse, pero sobre todo que hay una voluntad de lucha en el pueblo de Nicaragua frente a un régimen que no tiene ningún límite para reprimir y para abusar y maltratar y violentar los derechos humanos. Pero esto va a seguir, Carlos Fernando. Yo creo que el tema de la unidad de todos, el tener bien clara la estrategia, el tener un mensaje político claro, el tener una candidatura única, nos va a ayudar mucho a que la gente pierda ese natural y razonable temor de salir a las calles cuando tenemos un estado de sitio de facto. Pero también es importante que en este esfuerzo que está demostrado que el pueblo de Nicaragua sigue haciendo, que todos seguimos haciendo juntos, se conjugue el esfuerzo de la comunidad internacional. Nosotros estamos empujando porque se apruebe esa ley Renacer, porque vengan más sanciones, porque a pesar de que el régimen ha querido aparentar para su clientela interna que no le importa ni le afecta, lo cierto es que sí es un medio de presión importante y la prueba está que fue prácticamente una plañidera la que hizo Ortega en este último evento internacional pidiendo que le suspendan las sanciones. Lo que acabas de decir, demandando el aislamiento de la dictadura, sanciones, es objeto según las leyes del régimen de sanciones para vos, de inhibiciones a tus derechos políticos y seguramente para otros miembros de la oposición. Bueno, probablemente, pero ¿quién digo miedo? A mí no me importa. Probablemente, yo no sé si voy a ser candidata de algo, pero en todo caso jamás voy a dejar de decir lo que pienso y estoy segura que todos estamos en la misma sintonía. Es más, hay una propuesta de los candidatos a presidente que espero que se concrete pronto de que si inhiben a uno, los inhiben a todos. Y esa es la posición que debemos de tomar. No podemos bajar la cabeza ante las arbitrariedades y las imposiciones de este régimen. Una última cosa. Mañana, nuevamente, la representación de Yátama en la Asamblea va a presentar una propuesta de candidatos a magistrados para el Consejo Supremo Electoral de parte de la Coalición Nacional. ¿Quiénes son esos magistrados? Hay personas muy respetables en esa lista. Todavía estamos, no quiero tampoco decir ningún nombre porque todavía estamos hablando con la gente y el argumento que estamos dando para que se acepte esto es justamente que tenemos que demostrarle al pueblo principalmente que sí hay personas capaces, idóneas, apropiadas del tema, listas a servirle al país en un cargo que va a ser de la mayor importancia para el futuro del país. ¿Le daría confianza a la gente ir a una elección si Ortega le concede a la oposición un magistrado, dos magistrados, dicen algunos, manteniendo el control de todo el aparato partidario hasta las juntas receptoras de votos? Yo te acabo de dar una lista más o menos no exhaustiva de cuáles son las propuestas que nosotros hacemos entre ellas la despartidarización de todo el sistema electoral esto del cambio de magistratura es un aspecto nada más importante pero lógicamente insuficiente yo no creo que ninguna de las personas en las que hemos pensado vaya a querer hacerle el juego a Ortega aceptando un cambio que sería absolutamente cosmético ¡Gracias! 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 ¡Gracias!